Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre un animal muy especial, el delfín rosado del Amazonas y su nombre científico Inajeofrensis. Este hermoso delfín es el más grande de los delfines de río y habita en las aguas dulces del Amazonas y sus afluentes. Su piel rosada es única en el mundo animal y lo hace fácilmente reconocible, pero no solo es su apariencia lo que lo hace especial. También es un animal muy inteligente y social. Los delfines rosados viven en grupos familiares y se comunican entre ellos a través de una variedad de sonidos, incluyendo silbidos y chasquidos. Desafortunadamente, el delfín rosado está en peligro de extinción debido a la contaminación del agua, la pesca excesiva y la construcción de presas que alteran su hábitat natural. Es importante que tomemos medidas para proteger a estos animales y su hogar. En resumen, el delfín rosado del Amazonas es un animal fascinante, con un nombre científico interesante Inajeofrensis. Su piel rosada lo hace fácilmente reconocible, pero también es un animal inteligente y social que merece nuestra protección. Gracias por escuchar.